Bien, como debe ser, le habíamos dicho, tenemos la presencia aquí de El Doble Voz. ¡Vaya! ¡Bienvenido! El Doble Voz, bienvenido al Mañanero. ¿Cómo estás? Un placer para mí estar aquí en esta mañana con ustedes. ¡Qué bueno, qué bueno! Doble Voz, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para que la gente conozca el trabajo artístico que realmente tú quieres exponer? Adelante. Bueno, yo en realidad soy un artista bohemio de la zona. ¿De la zona colonial? De la zona colonial. Perfecto. De los amigos de Camilo. Tú trabajas en la zona colonial, en los bares, restaurantes o en los parques. ¿Dónde haces tu labor en la zona colonial? Nosotros cantamos en el parque, cantamos en los restaurantes, cantamos... Usted va a la zona y ahí estamos. Dar un ejemplo de qué tú cantas, para uno más o menos. Ambientarse, ¿eh? Bueno, este es el tema mío, este es el tema que se ha dado a conocer, El Idiota, se titula. Dale, dale con El Idiota. Bien, ahí, bien. Me dicen que me olvide que me aleje de ella, que no le siga tirando piedra a la estrella. Me dicen que la vieron en un restaurante, cenando con un joven muy profesional. Hasta va la iglesia y quiero orar con ella. Dicen que seguirte sería clandestino, que por donde tú pases te deje el camino. Me dicen que he cupido flecho patrolao, que por estar robando vas emisionao, que hay que velar las noches para ver estrellas. Reconozco, fui un idiota, macheteza, arroz, hermosa. Cuando me buscaste nunca estuve, cuando tú me hablabas yo te ignoraba. Quisiera devolver el tiempo, para decirte que lo siento, cariño mío dame un chance, para demostrarte cuánto te amo, como antes. Muy bien, doble voz, doble voz. Una pregunta, Manolo, perdón. No, es más de la canción, es más de la canción, es más de la canción, es más de la canción. Es más de la canción, que si esa canción tú la pensaste para cantar a Enrique Iglesias. No, Alejandro San. O Alejandro San, porque viene con la Z. Con la Z, sí, sí. Bien. Lo que pasa es que ese es mi estilo. Ah, tu estilo es con Z. Con Z. En la nota que tenemos, hiciste como, o vas a hacer un featuring con Manny Cruz. Sí, de hecho, ya está hecho, lo grabaron. Ya nosotros lo grabamos, estamos esperando, él es el que tiene, estamos haciendo todo lo que él diga, el maestro, él es el que tiene. El máster. El máster de todo, y estamos esperando que él lo suba y. ¿Este canal de YouTube tienes o no? Sí, tengo canal de YouTube para la gente, para que nos sigan. No, y para saber, para tu derecho de autor, para uno. ¿Y mujer tú tienes? Para que hayas un amplimazo a nosotros. ¿Mujer y hijo? ¿Tienen? Tengo una niña, tengo. ¿Tengo una niña? ¿Y mujer? Tengo una niña, estoy soltero, sin compromiso. ¿Cómo así? ¿De qué tiempo? ¿Cuándo fue? ¿Qué te hizo sentir, ya no me gustan las mujeres? ¿Qué te hizo sentir? La mamá es la niña, porque fue botana. ¿Qué? ¿Cómo debe ser? ¿Ahí estaba quién, Serenato? ¿Ese fue el video viral? El video del jarro, pues. Se fue ahí que me echan el agua, así, ahí. Pero eso fue montado, el jarro de agua y todo eso. No, no, eso no fue un montaje. ¿No fue un montaje? No fue un montaje, incluso cuando yo me eche el agua, yo le estoy pasando la mano para que se vea allá, porque los vecinos estaban ahí y cosas. ¿Pero y por qué ella te tiró esa agua? ¿Y tú lo que estabas era cantándole? ¿Qué tú habías hecho antes? Ella estaba guapa conmigo. ¿Por? ¿Por qué? Muy celosa. Le fuiste un filo. Ay, qué mujer tú. ¿Esa era tu pareja? ¿Esa era tu pareja? Mi nombre es cítico, se usan. Sí. ¿El agua era real? ¿Era agua o era? ¿Era agua pura? Mira, 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 coge. Míralo ahí. Y él siguió cantando. Casi te daña la guitarra. Ah, pues usted la cambió la guitarra porque esa se fundió. Esa mitad del agua cayó adentro. Esa también la está saca. Una marima la volvió ahora. La madre ya le dijo a una amiga. No, no, no. Pero finalmente la dama te perdonó o ya... O sea, todavía eso está... ¿Qué te digo? Ella y yo somos amigos. Ella te perdonó. No te perdonó. No te perdonó como pareja. Pero eran pareja. ¿Y tú le cantaste para que fueran amigos? No le canté para que fuéramos amigos. Pero ella no me ha perdonado todavía. ¿Y qué le hiciste? ¿Qué y tú hiciste? Antes de la canción que tú hiciste. Lo que pasa es que yo le dediqué un video a una persona. ¿Qué no era ella? Que no fue allá. Exacto. A otra sin jarros. No, pero ese sin nada, ¿me entiendes? Y ya vio el video, se puso celoso y... ¿Ha tenido un contrato de exclusividad? ¿Tú sabes que es una altita o no? ¿Tú te mueves? Tú te mueves, te mueves. Ahí en la zona colonial a ti te va bien, porque va mucha turista, ¿no? ¿Tú viste eso? ¿Qué te digo, Manolo? Va mucha turista, hay mucha turista, pero en realidad yo voy a mi mente y le canto al dominicano. ¿Al dominicano? Sí. ¿Por qué el dominicano no da problema? El dominicano camina, el dominicano cuando se da su trago es sabroso, Manolo. Tira los cuartos para arriba. Sí, pero espérate. ¿Tú vas y tú eres un cantante ambulante o tú tienes contrato en bares? ¿Qué te digo? Yo estoy frío con todos esos bares, Manolo. Ah, ok, ok. La gente para te palo, la agradezco a la gente jalado. Entonces, allá me desconocen todos los negocios. Pero es que te digo, ¿cómo empecé? Pero nunca te espantan como los perros, cuando tú vas. ¿No te echan agua ahí? No, no, ahí no me echan agua, eso es muy repetido. No, bien, te aceptan y te permiten cantarle a los turistas. Y tú te ganas tu par de pesos, tu par de dólares para tu familia y para ti, qué bueno. Tú tienes que montar. Tú le has cantado a Fauto Mata, porque el bebé. Ese sí es el abro. Y es espléndido. A Fauto todavía no le canta. Ay, sí, le canta a Fauto Mata. Consíguelo, consíguelo, consíguelo. Viva de eso. Le cante a Pachulí. Ay, ¿qué le diste? ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? Le canta a Pachulí va a correr y no te gano nada. Correa te dice, Correa te dice, que le encanta la eleve, que te a la eleve. Le canta a Pachulí. Le canta a Pachulí. Le vamos a aprender. Diciembre sorprenden. Le ganas de Pachulí. ¿Qué pasó? No, y ese término. Yo es que lo vi allá. Este nombre es mínte. Y le fue arranque porque eso lo que hago. la gente la gente famosa yo te voy a preguntar un hombre la pregunta es que porque tú no ha grabado en inglés para que tenga más más vida no he grabado en inglés porque yo no piste inglés no es una buena razón para que pueda picar con los turistas pero si no hable inglés pero del diablo pero tú no quieres lo imposible que él se la puede aprender aunque no hable el turista que vive tus temas si yo soy compositor de mi canción si no le ha compuesto a otros artistas no te ha acercado que te han robado canciones porque eso pasa es una vez un muchacho en el bar que tú tienes más de 50 canciones no 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 me ha robado pero tú dices que un muchacho una vez te robó una así si me ha robado cuando escuché se ve tú lo que es infiel pero no es ladrón cuál era la canción tuya está me la robaron pero con zeta dice el tema porque yo compoco un tema urbano también mi amor pasa y siéntate que tengo muchas cosas que explicarte desde la última vez que te vi yo no he podido dejar de pensarte reconozco que te fui infiel ahora déjame curar tus heridas aunque no crea estoy pagando todos mis pecados y por la noche ya no duermo solo en ti pensando devuélveme la vida ven cura mis heridas me puse a apostar la vida y me dejé ganar en género dembow fiera tú dijiste que también tú componía música urbana tírate un temulbano ahí a ver vamos a ver para que la gente vea la variedad que tú tienes este se titula para soñarme contigo para soñarme contigo dale incluso este es el urbano verdad me dijiste si ah ok vamos dice así de noche yo me acuesto nada más para soñarme contigo a veces me pregunto que si tú naciste conmigo a veces yo quisiera invitarte a que ores conmigo cada vez que tú pasas por mi vera yo pienso que yo soy Adán y que tú eres mi Eva tan bella ni la luna se parece a ella me sube que en el cielo está faltando un estrella tus ojos como luz que alumbre el estadio quisqueya tú eres una tentación pero tú eres mi prueba tú no tienes corona pero tú eres mi reina no es un día de fiesta pero cualquiera celebra muy bien hermano reza el número para contrataciones para picoteo dale dígalo número 809 809 952 4994 4994 vamos a repetirlo dímelo 809 452 952 952 vamos a repetir 809 809 952 952 4994 4994 machete redes sociales fieles esa si tú te la sabes dani llanes el doble voz ok en todas las plataformas digitales ahí estamos muy bien muy bien gracias hermano gracias gracias por estar en el mañanero suerte y bendiciones para ti seguimos con el mañanero y